Y esto, señores, es la American Pie, versión española de baile, salsa secta. Mirad, mirad, la que molió a pollito. ¡Saludos por ahí! ¡Yeah! ¡Es el grupo güey! ¡Sí! ¡Es el grupo güey! ¡No te espero! ¡Y en los ojos de siempre! Oh, chavales, ¿qué pasa aquí, eh? Jefes Aquí, aquí Estás jugando, eh, me estás jugando el miedo Vale, aquí están Rubén y Mara ¡Bestial! 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 ¡Donde rico la pasamos! ¡Donde la ropa te amo! Donde nos enamoramos y ahora ya rezamos! ¡Ya no te espero! ¡Aquí no nos aguas de siempre! ¡Donde rico la pasamos! ¡Donde la ropa te amo! ¡Donde nos enamoramos! ¡Era la muy competición! Un pelín antes, ¿vale?